hola hola chicas les cuento que llegamos a walmart y hoy les voy a mostrar lo que tienen en decoración de otoño miren qué hermoso que está esto en 25 y eso dice welcome bienvenido esto está en 5 welcome fall este otro miren todos estos están en 4 o 5 dólares aquel está en 9 25 eso está en 25 está como que muy caro para lo que es a no está en 7 estoy yendo ahí arriba ya decía yo está muy caro para lo que es está en 5 dólares este happy fall dejen que lo voltee y les aseguro que dirá otra cosa no si está en 5 dólares este aquel dice welcome fall es de bless all who gather here o este está bonito en 11 dólares vintage pumpkin patch eso está lindo también 11 dólares hello fall o miren estos de blanco y negro está bonito también esta colección esta truquita está preciosa a ver esta sale en 16 está en 25 está en 25 los espantapájaros salen en 98 centavos 98 centavos tienen varios las calabacitas en 7 50 estos en 4 dólares o miren y los tienen en diferentes colores tengo como que el verdecito también está lindo y aquí atrás tienen este amarillo que dice igual con blessings muy muy bonito a ver estos blancos 6 dólares vamos a poner este en su lugar las calabacitas estas estas en 3 dólares estas en 3 dólares que guanitas de telita miren estas otras estas están súper estos arreglos están en 12 dólares los espantapájaros en 7 están bonitos y este está en 12 6 dólares 6 dólares 6 dólares este en cuanto estará esta está la más grande en 7 esta está bonita para poner calabazas o para poner los dulces para halloween o mira aquí están las otras que les había enseñado don't leave me hanging estos están en 3 dólares 5 10 pumpkin jajaja to talk about este me gusta eso está bonito whatever your spices your pumpkin wow eso es tan chévere 3 dólares todos estos están bien bonito talk turkey to me este se lo debería agarrar a mi esposo a ver estos están en 3 dólares oigan tienen varios bien cute thank you a ver este otro simply bless estos me gustan como para mi bar cart pumpkin kisses sandwiches get your fat pants ready ay si yo en otoño y en invierno es cuando aumento de peso porque aquí es cuando comienzo a comer muchos postrecitos cositas dulces mucho café ay no definitivamente ya necesito sacar esos pantalones 4 dólares eso está en 5 aquel que dice farm fresh adam ese está en 4 en 8 dead and perfect no ese no me gusta este está en 6 que dice welcome miren que bonito a ver más para más cositas para que pongas en tu puerta la cruz blessings todas estas están en 25 dólares miren 25 a ver esto que dice autumn leaf foul breeze kitchen rules oh este está lindo este me gusta también en cuanto esté este está en 5 5 5 5 dólares es que el pumpkin spice si esto es la vez por eso les digo yo aumento de peso porque yo bebo mucho de esto ya me los compré me compré el café me compré la crema me compré el whipped cream no qué adicción pero yo compro las cosas porque estar comprando eso en cómo se llama en starbucks sale caro así que yo mejor lo hago en mi casa y aparte que es más saludable que el de starbucks este está en 5 miren estas están lindas happy harvest en 350 o 4 yo a todo yo todo lo redondeo porque aquí le pagamos taxes o impuesto a todos a todo lo que compramos así que por eso es que a mí me escuchan decir 4 o whatever saben el precio un solo mi esposo me da risa miren chicas yo no sé si ustedes son igual pero mi esposo si ve que esto dice 3 24 él dice 3 y yo no 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 es 3 es 4 porque no te van a quitar te van a aumentar los impuestos a ver luego tenemos esta cuánto sale esta en 7 happy fall esos salen 6 5 5 esto está lindo en 25 miren esto está lindo esto me gusta 15 dólares la lucecita para hacer como un una esquinita así acogedora bien otoñal miren este con las calabazas me gusta 15 dólares están lindas 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 luego tenemos este arreglo por cuánto está este 9 esto en 18 está lindo está lindo 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 que está todo esto en 6 dólares 6 dólares 6 dólares 7 6 5 tantas cosas bonitas que tienen aquí también tienen este arreglos de estos son arreglos de halloween o esto está roto miren alguien lo rompió que lástima 7 6 estos están en 350 saben que hay muchos de estos así bien bonitos en como se llama en hobby lobby hobby lobby ya puso la decoración de otoño a mitad de precio tengo que ir tengo que regresar porque la otra vez no encontré lo que andaba buscando a ver esto en cuánto sale en 1.15 pueden ver que tienen varias calabacitas las calabacitas estas en cuánto están en 1.15 todo sale en 1.15 miren esto ahora sale está más barato comprarlo aquí porque en el dólar todo está a un dólar 25 o un dólar 50 creo a ver todas las casitas que tienen están lindas de halloween todas están muy bonitas para decorar yo le voy a mandar fotos a una de mis amigas que ella es la que se va a encargar este año de hacer la fiesta de halloween yo le regalé a ella unas cositas para decorar pero quiero preguntarle si va a necesitar más cosas para para la fiesta y eso es lo que me gusta aquí saben de mis amigos todos cuando vamos a hacer una fiesta todos ponemos algo todos estamos ok que quieres carne cerveza bueno en mi caso yo quiero decoración vamos eso me gusta aquí y a ver estos 6 dólares todo esto está bonito 3.50 miren esos 6 dólares todas estas ya son cosas de halloween yo sé que a muchas de ustedes no les gusta lo de halloween pero bueno aquí también la gente decora de halloween hello phone este está lindo estos están lindos 3 dólares un dólar un dólar mi niño este año se quiere vestir de de optimus prime está en la en la etapa de que está encantado con los transformers voy a ver si encuentro un disfraz de los transformers 2 dólares 2 dólares 2 dólares 2 dólares este está cute 2 dólares ahí fui elegir por la búz feliz halloween un baúmez Drink at Está cute Paranormal Esta está bonita Miren tantas cosillas Locas que hay aquí Vamos a ver como que me dan ganas de llevarme De estos bracelets Que glow dice Vienen ocho Porque le voy a celebrar el cumpleaños a mi niño Vamos a hacer Una reunión de mujeres Con mis amigas nada más Pero de una vez vamos a aprovechar Y le voy a celebrar allí mismo el cumpleaños A mi niño Me dan ganas de llevarme eso Esos azulitos Estos también están bonitos Yo creo que me voy a llevar algunas cosas de estas Para que ellos jueguen Ese día Oh miren también tienen estas Mascaritas Y todas están a un dólar que no es tan Que no es tan mal Aquí ando buscando a ver que Que llevo para eso Disculpen si las aburro Pero bueno chicas Aquí esto tenemos en un dólar A un dólar Todo está cute Y más cositas como para darlas El día de Halloween Miren estas piecitas Está cute Bueno mis amores Hasta aquí las dejo Les mando un fuerte abrazo Muchas bendiciones Nos vemos en otro video Bye bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video